Hola amigos de Carroya, hoy nos vinimos hasta la Autopista Norte con 127, a Continautos, uno de los aliados estratégicos de Carroya.com, a hacer un comparativo entre un Chevrolet Aveo y un Renault Logan en sus versiones básicas. Acompáñenme. Esta es la versión básica del Chevrolet Aveo. Viene con un motor de 4 cilindros de 8 válvulas, una cilindrada de 1498 centímetros cúbicos. Viene con inyección electrónica multipunto. Su transmisión es manual de 5 velocidades. Viene con frenos de disco adelante y campana atrás. Viene con dirección hidráulica. Capacidad del baúl 375 litros. Tiene una gran ventaja y es que los asientos traseros son abatibles y le puede dar mayor capacidad de carga al baúl y mayor espacio, un 60-40%. Tiene un espacio interior amplio. Viene con calefacción y ventilación. No trae airbags. Tapicería en tela. Viene con rim 14 y equipado con copas. Esta es la versión básica del Renault Logan. Viene con un motor de 4 cilindros de 8 válvulas, una cilindrada de 1390 centímetros cúbicos. Viene con inyección electrónica multipunto. Su transmisión es manual de 5 velocidades. Viene con rim 15 con tapas, frenos de disco adelante y campana atrás. Su peso es de 975 kilos. Capacidad del baúl 510 litros. Capacidad del tanque de combustible 13 galones. Trae dirección hidráulica. Tiene una excelente cabina interior, espaciosa y cómoda para sus ocupantes. Los asientos traseros no son abatibles. Le limita un poco la capacidad de carga del baúl. Sus vidrios son manuales. No trae airbags. El baúl no viene terminado ni tapizado. Tiene tapicería en tela. Viene con calefacción y ventilación. Bueno, en medio de Carroya llegamos al final del comparativo del día de hoy. Entre dos vehículos más buscados en Carroya.com, el Chevrolet Aveo y el Renault Logan. Si quiere conocer más de estos dos vehículos y conocer ofertas, entre a www.carroya.com. Gracias.